Música Pues ya estamos de regreso, gracias amigos nuevamente por estarnos acompañando perdonen nuestros amigos de Facebook, tuvimos un problemilla con la cámara, se nos fue pero ya estamos acá, estábamos hablando de las diferentes técnicas las diferentes formas de medicina que podemos recibir escríbanos, estamos en www.c-sagrado.com, activa.conciencia.gmail.com tu correo por favor para irse nuevos de Facebook colegio-aragón.com y nos puedes buscar en Facebook como Colegio de Masaje Plantel Aragón nuestros teléfonos, si a alguno les interesa esta información es el 2651-9205 y 2158-7940 perfecto, amigos de Facebook, escríbanos, manden sus opiniones, sus comentarios así es Juan Manuel nos va a platicar ahorita de un proyecto muy bueno que arranca en febrero hemos estado platicando sobre los grandes beneficios que tiene el masaje los resultados que se han visto en personas de tercera edad, en personas deportistas, en personas con hipertensión con una sola sesión comienza una recuperación empieza uno a tener beneficios uno empieza a tener cambios es el inicio de un procedimiento de salud nosotros normalmente muchas veces no nos damos cuenta cómo está contracturado nuestro cuerpo en realidad no nos damos uno dice, yo les he dicho a muchas personas ¿cómo te sientes? pues yo me siento bien y cuando empiezo a hacer el diagnóstico ¿a poco estoy mal? pues sí, estás mal hay que corregir hay que corregir eso es el inicio de la vejez ya entendí que eso es parte de la vejez las posturas, la pérdida de movilidad es parte de la vejez yo he visto muchas personas y he atendido a muchas personas con esos problemas y las hemos sacado adelante que es el masaje es muy sutil no causamos daño y encontramos una rehabilitación y una respuesta del cuerpo muy fuerte excelente, que importante es esto porque manejamos posturas que para nosotros son naturales pero que a la larga esa postura y hablábamos sobre los canales de energía ya ven bloqueados se van bloqueando, se van bloqueando y entonces comienza una enfermedad puede llevarnos a una enfermedad como la hipertensión, como la diabetes y es porque ya no hay un flujo de energía adecuado es como cuando comienzamos a sentirnos cansados, saludados y entonces ¿qué hacemos? recurrimos al médico, nos llenan de pastillas nos intoxicamos con tantas chácharas y no es más que una obstrucción de la energía una mala postura y que se puede correr normalmente nosotros lo que hacemos aquí es mi trabajo es preparar terapeutas pero somos asistente a la medicina no somos ajenos a la medicina somos la parte de la asistencia lo que diga el médico pero bueno, sabemos que nosotros vamos a encontrar un resultado diferente y eso va a ocasionar que las personas empiecen a... muchos me dicen maestro ya dejé mi medicamento no, 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 no lo dejes consultalo con tu médico porque él es el que te lleva él es el del permiso yo no, yo te apoyo yo soy una alternativa pero si el médico dice ya déjalo así bien claro no puede decir nosotros nunca vamos a decir deja pastillas no, no somos una alternativa pero siempre apegas pero estoy cierto que cuando se da esta terapia y la persona se siente bien al médico le dice no, pues ya estás ya estás ya no necesitas sí, así es exactamente muchas veces el médico les preguntan oye, ¿qué hiciste? ajá pues es que estoy tomando terapia ah, ok el médico le va a llamar la atención de los beneficios de la terapia hay muchos médicos que en la actualidad estamos preparando nosotros médicos enfermeras las estamos capacitando porque pues es un cambio que estamos viviendo sí, claro y es lo que estamos lo que estamos preparando en la parte del masaje muchos lo han aceptado que sí tiene esos beneficios y hay muchísimas técnicas un médico con una una visión integral le podríamos llamar la holística sería un médico holístico con una visión integral claro pudiera convenir las dos técnicas mira sí, es interesante saber que varios médicos ya están teniendo esa apertura ya no tienen esa mente cerrada prueban experimentan se dan cuenta que está funcionando y que puede ayudar así es puede ayudar traer grandes beneficios así es bueno pues nosotros manejamos varios diplomados vamos a hablar de la parte de lo que nosotros hacemos yo manejo lo que es un diplomado el básico que le llamamos el diplomado de masaje relajante descontracturante ahí llevamos a las personas para que puedan comprender que es un masaje y la integración en verificación postural los cuidados clínicos que tenemos que tener a la persona y es como los llevamos a una parte a esa parte dentro de nosotros le vemos la importancia de que si estamos creando profesionales bueno pues le vamos a dar el toque profesional les estamos incluyendo lo que es el control nutricional creo que es muy importante aparte de que estamos nosotros metidos en este rollo de la salud también lo tenemos que reflejar claro si entonces nosotros les tienen incluido lo que es el control nutricional y también aparte tenemos el proyecto del apoyo al emprendedor que es un ¿por qué? pues porque es necesario que los alumnos que ya estén que empiecen a desarrollar sus habilidades pues empujarlos yo soy su papá los ayudo los cuido y ahora empezar a volar pero volamos juntos ¿no? volamos separados está padrísimo porque entonces ya vimos los beneficios del masaje ya vimos que funciona ahora hay un programa en el cual uno puede aprender estas técnicas y también puede aprender a diagnosticar a través de diferentes formas así es que se van a se van a estudiar de manera profesional se va a llevar todo un aprendizaje muy muy completo pero también va a haber la oportunidad de encontrar una bolsa de trabajo y de un proyecto de trabajar en conjunto ¿no? tenemos tenemos bolsa de trabajo en diferentes espaces de la ciudad de México nos piden muchos terapeutas en la zona de reforma nos piden terapeutas en diferentes partes de la república muchos spas que tenemos nosotros tenemos estamos en la zona norte ahí por el aeropuerto internacional estamos allá está el colegio y allá muchos spas nos piden terapeutas ¿sí? y esa es la parte que nosotros les mandamos gente profesional no este y gente que quiere hacer un cambio y quiere profesionalizarse pues estamos aquí abiertos para apoyarlos perfecto ya saben ustedes amigos los que se dediquen a esta parte del masaje quieran perfeccionar sus técnicas así es los que se dedican al masaje y quisieran ellos verificar obtener un documento oficial ante el CEP conocer también somos un centro de evaluación y certificación oiga sabe que yo doy masaje ok que hacemos verificamos que estés dentro del lineamiento para que el mismo gobierno te extienda un documento oficial y te avale y te ampare tu trabajo o de tus técnicas de masaje es una gran oportunidad es una gran oportunidad de poderse certificar de poderse comprender más técnicas y unirse a este proyecto que estás generando sobre trabajar en conjunto la idea principal es ayudar ayudarnos para que todos nuestros profesionales pues puedan desarrollarse como tal si oiga y les va a costar no tienes todo el diplomado en el cual el colegio estamos nos hemos comprometido en apoyarte a través del programa del emprendedor para que puedas durante un año puedas desarrollarte como tal si te gusta el arte del masaje nosotros aquí que hacemos el masaje muchas veces yo les digo a mis alumnos yo no te voy a enseñar masaje te voy a enseñar arte el arte del masaje es lo que yo enseño desde movimientos posturales yógicos también aplicamos movimientos lo pudiéramos comparar con movimientos suaves y sutiles como si fuera el tai chi para poder generar un buen masaje no nada más es entonces el masaje es un arte lo vemos nosotros como un arte y es la arte es que tus manos traduzcan y den salud a una persona pero para eso es hay que practicar con esas partes esa enseñanza que nosotros tratamos de que ellos se lleven pues yo creo que es una gran oportunidad si ustedes quieren aprender esta técnica con este nuevo proyecto en el cual Juanano está ofreciendo todo un entrenamiento hay un acuerdo en el cual después se remunerará a través del trabajo pero también hay un proyecto para que se pueda tener ese trabajo esos ingresos así es nosotros 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 estamos tratando de apoyarlos al 100 con publicidad el colegio se va a dedicar a la publicidad se va a dedicar a tener que tengas tu espacio y tratar de generar gente si las personas no les interesa no es que me da flojera es que no quiero estudiar para nosotros es el estudio la base principal quieres estudiar quieres estar quieres hacer lo que te gusta bienvenido con nosotros claro si nada más quieres pasar un rato agradable mira con nosotros no porque porque los instructores que tenemos van a estar duro 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 claro y es la manera de que es aprender nosotros tratamos de que la gente se lleve ese conocimiento claro y esa satisfacción de decir yo cuando me llevo una satisfacción es cuando la persona me dice sabe que me siento muy bien hice mi trabajo cumple padrísimo excelente pues amigos por favor escriban repíteles nuevamente correo y teléfonos porque es una gran oportunidad así es mi colegio el correo electrónico es colegio guión bajo aragón arroba hotmail.com el teléfono es 2651 9205 y 21 58 79 40 está las horas de atención es de 10 de la mañana a 6 de la tarde nosotros tenemos un horario fijo de clases pero también tenemos clases especiales hay gente que no puede asistir un día fijo nosotros nosotros nos adaptamos a sus días hay gente que me dice ay Juan Manuel por ejemplo las aeromosas nosotros capacitamos aeromo a quien les guste a las aeromosas les gusta este arte nosotros nos adaptamos a su tiempo entonces puede venir un lunes puede venir un miércoles puede venir únicamente es el compromiso tenemos clases horarios especiales horarios intensivos la gente nosotros hemos visto que la gente la necesidad de la gente nosotros los apoyamos en eso si es que les gusta no está padrísimo pues amigos yo les recomiendo mucho además hay muchas actividades dentro del colegio de masaje en Aragón hay grandes actividades ahorita tenemos lo que es un curso que es numerología va a estar impartido por José Luis es en el cual vamos a hablar que nos dicen los números buenísimo van a ver que es una ciencia también con un fundamento no es nada más aventado al azar entonces los invitamos este viernes y sábado son dos días el viernes creo que es 20 viernes 20 creo que sí bueno este próximo viernes no vamos a entrar en detalle que día es este próximo viernes y sábado de viernes es de 10 a 6 de la tarde y sábado es de 10 a 2 de la tarde entonces también les llamen escriban apúltense va a estar buenísimo que otras actividades aparte mira normalmente por ejemplo cuando ustedes vienen o quieres decir oiga maestro quiero yo aprender yo quiero escuchar yo escucho a mucha gente maestro quiero aprender quiero aprender masaje ok quiero escuchar tu proyecto quiero escuchar para poderte recomendar para poderles recomendar qué es lo que quieres porque hay veces que quieres aprender cosas que no es tan comercial el masaje se da para las personas que conocen de masaje por ejemplo tenemos masaje balsámico piedras frías con priezas herbales masaje con conchas marinas masaje reflexología podal si reflexología en manos y oídos tenemos masaje prenatal tenemos chantala sotay quiro masaje tuina tailandés casi son 70 técnicas las que manejamos pero todas tienen un fundamento no están hechas de que te lo voy a enseñar no, no, no tiene su porqué normalmente cuando se inscriben les entregamos un manual que es la base principal de la recopilación de la información de la creación porque fue el masaje su fundamentación entonces está bien soportado bien fundamentado y ese masaje es para que tú salgas con ese conocimiento perfecto pues amigos ya está ya tienen los números están aquí en el facebook nos vamos a estar reenviando llamen de veras vale la pena es la gran oportunidad que nos está presentando Juan Manuel sobre inscribirnos generar este problema así es ahorita estamos trabajando con una tenemos una inscripción estamos dando el 65% de descuento en inscripción todavía un 10% en la mensualidad mas la parte que es el apoyo del control nutricional sin ningún costo y con beneficios a sus familias porque también hay un beneficio también si hay beneficio y pues bueno pues el apoyo al emprendedor el apoyo al emprendedor va a ser se va a estar determinando en base a que ganas le vas a tener a esta que pasión tienes por esto claro y cuanto vas a poder entregarte porque te va a generar también te va a generar ingresos así es te va a generar llamen se les puede hacer su diagnóstico gratis para que sepan por donde deben trabajar que deben corregir entonces de veras tomen esta gran oportunidad prueben estas nuevas alternativas si pues gracias por tu invitación gracias por habernos acompañado amigos gracias a ustedes también por escucharnos recomienden compartanlo a las personas que ustedes creen que necesitan este tipo de masajes este tipo de terapias o aquellos que quieran que ustedes sepan que quieran aprender estas técnicas recomiéndenlo de veras vale mucho la pena nosotros estamos abiertos para todos y pues te damos infinitamente las gracias por invitarnos aquí al círculo sagrado gracias y al planeta 2013 por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes son siempre bienvenidos muchas gracias gracias amigos cuídense mucho les enviamos un fuerte abrazo saludos gracias nos vemos en la próxima el próximo miércoles tenemos un gran invito también un buen amigo que es chamán nos va a hablar sobre el chamanismo sobre las medicinas ancestrales las medicinas tradicionales va a estar de primera no se lo pierdan gracias círculos sagrados para ustedes hasta luego con ti va va muchas flores y la indita y va remando al compás de sus canciones charingue a chirumacopos titiringue a navajasi a naviju y chari una indita en su chinampa con ti va va muchas flores y la indita y va remando al compás de sus canciones charingue a chirumacopos titiringue a navajasi a naviju y chari